ok, y yo me puedo meter ahí al Facebook para compartirlo o no wey, si compadre también pero este pedo no se quita o que wey ah no, es que ya está aquí ya ya estamos en vivo, ya estamos en vivo queridos amigos, muy buenas noches en esta transmisión sorpresa, en esta gran noche bien contento, saludando a toda la gran afición de Monterrey, les doy la más cordiales bienvenidas, les habíamos dicho que esta noche íbamos a tener una charla una charla bastante interesante con protagonistas que van a hacer presencia este domingo en una de las mejores arenas con gran historia yo creo que de las arenas más grandes que siguen vivas este domingo la arena José Sulaimán, antes conocida como la arena solidaridad, la arena de la pura felicidad este domingo va a haber una gran fusión de lucha libre y bueno, pues en esta noche es un gusto para mí, para toda la raza para que los vuelvan a ver de nueva cuenta a estos grandes invitados los invito para que empiecen a compartir esta transmisión aquí en el cotorreo luchístico y pues bueno déjame primero presentar al encargado de la promotora al encargado de la promoción Quique Aguilera, ¿cómo estás Quique? buenas noches ¿qué tal amigos? muchas gracias por la invitación aquí al cotorreo chicharronero y como tú dices, estamos de lujo estamos con dos invitados que van a estar en la función de este primero de diciembre dos personajes que raramente se ven en este mundo de las redes sociales y que a lo mejor les estamos dando la bienvenida a este el debut de los streamings de los podcasts de las redes sociales así es Quique pues bueno déjame presento pues bueno una de las cartas fuertes de de la arena solidaridad yo creo para mi punto de vista el último ídolo el último ídolo de la arena solidaridad de la arena de pura de la pura felicidad Mario Burrola Ator buenas noches Ator ¿cómo estás Alejandro? aquí andamos y pues a echarle ganas excelente también le damos la bienvenida pues bueno otro gran luchador que después de haber sido la la cara de la arena Coliseo Monterrey fue a la arena José Sulaimán antes arena solidaridad y también robó cámara en aquellos dos miles de verdad mi amigo Antifaz ¿cómo estás? buenas noches Antifaz bien compadre todo bien aquí andamos aquí seguimos dando guerra excelente domingo si Dios quiere con este gran cartel ahí de lucha libre esperemos que sea algo un buen inicio para esta promotora aquí de Quique ahí promociones que Aguilera 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 debut esperemos que salga todo bien chingón así es gracias así es Quique pues a recordar viejos tiempos este próximo domingo este este cartel lo 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 vienen llamando como cañonazo un cañonazo navideño es como algún regalo para adelantado para la gente de la Nuevo Repueblo de la antigua Arena Solidaridad de la hora Arena Jesús Soleimán y qué mejor que con con todas las estrellas que hicieron grandes esta arena o por lo menos con las últimas estrellas que lo hicieron y como tú dices Ator el último gran ídolo de la Soli Antifaz el último gran ídolo de la Coliseo juntos el terror regio de nuevo para para enfrentar ahí a la Super Parque y compañía así es que yo más bien a mí me da bastante gusto me da bastante nostalgia ver este cartel Quique plagado de todas esas estrellas güey porque todos esos luchadores parte de los luchadores programados de este domingo formaron gran época y gran historia cuando era la arena de la pura felicidad o sea el tener por lo amado esas grandes estrellas yo creo que es el reencuentro de esa afición que se alejó de la lucha libre compadre porque ustedes saben Ator Antifaz que se alejó mucha gente después de de todo lo que pasó yo creo que es el momento de de volver a integrar a esa gente que regrese ¿qué opinan señores? Yo pienso que eso es correcto Alejandro yo creo yo creo que que lo que queremos nosotros más que nada es revivir o hacer un reencuentro tanto de luchadores como de la afición que 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 iba mucho a la arena muy mencionada por eso yo creo este promociones Aguileta está está más que nada formando la tercia como fue Antifaz Diluvio II y y un servidor que es Ator unos los máximos treillas que hubo ahí rudos este yo pienso que es lo que están más que nada este la promotora haciendo para para poder atraer a la gente que de antaño que estaba yendo mucho a la solia ¿qué representa Ator para ti volver a casa? oh pues vienen muchos recuerdos que te puedo contar si si tú tú lo viviste conmigo también pero este pues más que nada ahorita es tratar de retomar de retomar las riendas otra vez de de la plaza para para poderles seguir dando lucha a la afición de aquí de Monterrey así es Antifaz pues también un lugar de de muchos éxitos yo recuerdo esas grandes épocas que con puro talento local miércoles y domingo excelentes entradas en la arena solidaridad y pues bueno Antifaz pues bueno también fue protagonista de grandes combates en la arena solidaridad la arena de la pura felicidad yo le llamaría también como la triple A orígenes porque hay muchos luchadores que formaron parte de los orígenes de lo último del gran éxito de de promociones de la rosa compadre ¿cómo ves Antifaz? ¿cómo te sientes para este domingo? ahí se se congeló Antifaz se cortó un poquito se cortó un poquito pero como bien tú lo dices excelente siempre preparado siempre al 100 al millón pero si tienes razón este no me veo ¿me escucho? ahí se cortó un poquito pero se cortó un poquito Antifaz ya ahí estamos Antifaz ¿me escuchan? sí, sí, sí perfecto hey vale sí te escuchamos Antifaz si me ven o no me escuchan sí, sí, sí como que se quedó pausa ahí te vemos a ver díganme ahí ustedes para poder tirar ahí ya para tirar aceite porque si no no puedo échale, échale tira aceite compadre no, te digo que me parece excelente yo estoy preparado al 100 y este pues qué bueno que ahorita recogen estas carteleras ahí está fallando ¿qué? hey, sí pagué el internet güey se está fallando ¿eh? ¿sí se ve o no? ¿se escucha? sí no bueno pues ahí le está fallando Antifaz oye Kike ¿cómo te sientes carnal? ¿cómo te sientes el volver retomar esa de verdad es un gran compromiso Kike es un gran compromiso el que representa estar de nueva cuenta en la arena José Sulaimán después de un tiempo de estar parado desde luego han entrado otras promotoras pero ese sabor y ese sazón compadre que se tiene con estos elementos es diferente compadre se vive diferente la lucha libre con Ator con Antifaz con Diluvio con Romo con Silver Star con Tigre con todos los luchadores que van a estar este domingo es un gigante dormido como tú dices la arena José Sulaimán antes de Solidaridad es un reto bien difícil pero ¿qué crees? traigo muy buenos maestros en cuanto a la promotoría Humberto Larroza lo mencionaste Ator que tuvo muchas veces esta oportunidad también de hacer funciones en Coliseo en Soli funciones privadas he estado trabajando cerca con él y la experiencia de tantas arenas recorridas de ellos me ha ayudado bastante para esto ya tenemos Antifaz de nuevo con nosotros ahora sí Antifaz ¿sí me escucho? ahora sí sí Antifaz ahora sí tira chopo ahora sí se me dice que como pagué de más we valió madre les di dos pesos de más we oye volviendo a lo mismo de la Soli qué bueno que vuelven otra vez estos grandes carteles a mí se me hace algo genial o sea fíjate que fuimos estamos luchadores de la Soli bueno luchamos en Coliseo y en Solidaridad y ahorita juntarlos juntar gente nueva luchadores nuevos luchadores ya de tiempo se me hace un magnífico cartel yo creo que es un buen comienzo ahorita para para este pues fin de año comienzo para aquí para la empresa de Aguilera porque pues yo creo que la Soli está desperdiciada la tienen ahí abandonada yo creo que podemos hacer ahí algo todos los luchadores de aquí digo pueden venir luchadores estrellas también y todo hacer buenos carteles pero yo creo que hay mucha tela donde cortar aquí en Monterrey y felicito oye a Tonantifaz pues ir adelante con esto y estar ahí siempre presentes ahí nosotros el terror regio nuevamente juntos oigan yo lo que quiero es regresar esos tiempos de antes cuando Monterrey se consideraba una aduana donde los luchadores de fuera querían venir a Monterrey donde donde los motivaba a venir a luchar y que muchos tiempos han estado tirando hueva prácticamente los que vienen de fuera entonces hay que ponernos a jalar y hay que demostrarles que aquí en Monterrey hay con qué es que prácticamente Monterrey era cuña de luchadores Monterrey siempre fue cuña de luchadores por eso quería la gente del sur venir aquí a Monterrey a enfrentarse a las estrellas de aquí de Monterrey porque tanto Antifaz se puede mencionar un Silver Star Diluvio Negro primero Diluvio segundo los monjes infinidad de luchadores de Monterrey que les daban batalla a toda la gente que venía de México como lo contaron ahorita de que miércoles domingo poliseo martes domingo tenían llenos las arenas como dicen no necesitábamos luchadores de fuera para meter a la gente que ve aquí aficionados de Monterrey exactamente y mira como dices tú yo creo que les da demasiada alegría una venir a enfrentarse con los mejores luchadores de toda la república mexicana porque Monterrey siempre ha sido mejor la verdad yo creo que en todos lados hay buenos luchadores Torreón Guadalajara y todo pero nos hemos distinguido por eso y aparte te voy a decir algo yo creo que lo saben todos los luchadores cuando vienen al norte vienen a ganar mucho más dinero que es lo que gana en el sur esa es una de las más verdades realidades que en verdad en el norte se viene a ganar desgraciadamente hoy hay pocas luchas pero como quiera son bien pagadas y te lo puede decir cualquier luchador cualquier promotor esperemos que regresen esas buenas épocas que regresen las buenas entradas que venga la gente verdad y pues adelante yo creo que este te digo es un buen comienzo para el fin de año y el programa este que le pusieron programa navideño pues yo creo que queda porque es el primero de diciembre y yo creo que es un buen regalo para la gente este excelente pero excelente cartel de lucha va a ser la primera posada del mes como quien dice así es con esto van a agarrar la peda a todos gracias menos yo y decirle a la gente que está afirmando que ojalá no se termine muy tarde la función que porque no hay camiones que porque no sé qué empezamos a las 5 de la tarde y esperemos para las 8 cada quien para su casa seguirle a otro lado si se quieren quedar en la arena son bienvenidos también quedarse un ratito más este pero vamos a estar cuidando esos factores que afectaron tanto la arena el prestigio de la arena y regresarlo un poquito en la en la aparte de la nostalgia en la calidad de eventos y la y la comodidad del público de ir a una arena grande a la única arena grande que existe en Monterrey pues sí la lucha es mejor en la arena una arena o sea hay lugares el show center es un lugar excelente yo he estado trabajando ahí últimamente con triple A el gimnasio Nuevo León también es un muy buen lugar pero la arena solidaridad que dices tú es la única arena que queda como arena o sea donde se hace lucha libre digo desgraciadamente la coliseo pues ya la derrumbaron este yo creo que se adelantaron a los hechos a haber hecho eso pero bueno todavía queda ahí la solidaridad creo que podemos rescatar algo aquí yo pensaba bien de coliseo dije es un patrimonio cultural aquí en Monterrey pero yo creo que pues no lo vieron de esta manera los dueños de la arena y pues es respetable ¿no? cada quien hace lo que quiere con sus cosas con su dinero ¿verdad? y si ellos decidieron que ya no era un buen negocio y si van a hacer algún negocio reditable que bueno pero bueno acá tenemos la arena solidaridad quiero hacer un hincapié a promociones este aguilera que ahorita que estabas diciendo de que para que regrese la gente sí pero sí también tenemos mucho este que poner atención ¿sabes en qué? en la seguridad y afuera afuera porque yo he comentado he platicado con gente y me dicen no de hecho invito gente y me dicen no es que ahí me roban o sea es lo primero que nos dicen entonces yo quiero que ustedes ahorita que estás aquí tú aguilera que le digas a la gente para que vayan con esa seguridad que va a haber una seguridad especial ahí alrededor de la arena afuera y adentro para que vayan con toda la confianza la gente con sus familias con sus hijos que se acerquen ahí que va a haber un evento familiar que se va a acabar temprano está muy bien yo pienso que tres horas son muy buenas este es un buen tiempo para divertir a la gente para que no se aburra porque a veces quieren hacer luchas para hacer más más tiempo para que la gente pues yo que tomen que consuman pero a fin de cuentas consumen lo mismo entonces aburre la gente se sale vamos a darle un buen espectáculo todos esos factores que han fallado con otras promociones yo creo que hoy van a estar este tomadas en cuenta con promociones aguileras para que la gente tenga la seguridad y la facilidad de ir y con esa confianza que vayan con toda su familia a divertirse eso es lo que comentar que de lo que está diciendo Antifaz de que de que tú aclararas ahí de que de que va a haber gente de seguridad ahí afuera y todo para como dice Antifaz este hay mucha gente que está está escamada ahorita porque se dejó caer un poco la soli este que sepan que que hay personal ahorita para de seguridad para estar afuera cuidando carros y y cuidando que está entrando tenemos un buen equipo ahí de colaboradores en la arena tenemos el apoyo de muchas personas que van a estar afuera como tú dices acomodando carros cuidando carros en la función que no los vayan a cristalear que no vaya a pasar un incidente va a empezar a las 5 de la tarde recuerden a las 5 arranca la primera lucha esté quien esté lleguen un poquito temprano para que se acomoden también no se estacionen así muy lejotes o que tengan el tiempo de ver dónde dónde quedaron este y nos vamos temprano nos vamos temprano va a estar todo bien controlado es el cómo te puedo decir la mística de la arena queda pero también evolucionaron los tiempos y todo eso lo tenemos que cuidar mucho y darle la seguridad a la gente que también a la que nunca ha ido que escucha nuevo repueblo está cerca del INDEPE está cerca de no sé qué pero realmente sí pero no estamos bien cerca de Morón Esprieto estamos a a dos cuadros realmente muy cerca de Garzazada o sea no no es para que se asusten tanto tampoco o sea necesitan echarse la vuelta estamos a estamos a ocho cuadros de la Coloria Roma Kike sí a seis cuadros del santuario o sea todos todo está cerca la verdad no está peligroso no tengan miedo no está peligroso simplemente que hay gente mala gente peligrosa eso es lo malo pero bueno ahora va a ser diferente yo creo que va a haber una buena seguridad y eso va a ayudar mucho a que la gente tenga esa confianza de regresar definitivamente definitivamente un punto muy muy estratégico porque podrás traer al mejor luchador del mundo más caquillero pero si la gente tiene esa desconfianza de que lo van a robar no se acercan no se acercan claro empiezas a pagar otros lados más caros donde hay más seguridad como estamos hablando un ejemplo o sea a lo mejor como show center tiene su estacionamiento a lo mejor pagas una lana pero sabes que estás seguro claro eso güey verdad acá le puedes decir le das a la raza también para que te lo cuiden pero te digo eso sí es muy importante vamos a cuidar todo esto y claro obviamente el espectáculo que siempre haya buenas luchas y repito a mí se me hace un cartel excelente o sea con chavos nuevos que están ahorita pues este despegando chavos que que fueron más generación de un poco más abajo de nosotros otros de nuestra generación otros de más arriba de nuestra generación yo creo que el cartel viene muy bien conformado traemos de todo un poco y que creen 100 pesos 100 pesos la entrada en general que es la parte de abajo 50 pesos en la grada yo creo que son los precios más baratos en los últimos que 5 años en Monterrey ha regalado el cartel trae o sea la verdad es para que la arena se quede gente afuera sinceramente o sea que facilidad la verdad le estás dando a la gente con esos precios de verdad chicos oye si me permiten leer algunos comentarios de la afición que aquí está conectada este ahí les va José Zavala saludos al joyero del mal y al antifax saludos saludos Juan Martínez buenas noches a todos dice aquí dice que si habrá convivencia el domingo no sabemos bien temprano mira desde las 4 vamos a tener abiertas las puertas los luchadores van a estar ahí citados temprano la arena se presta para la convivencia es un lugar mucho más espacioso los vestidores están prácticamente al lado de las gradas ya me dijo el pirata Morgan ¿verdad Hathor? el pirata Morgan va a traer sus productos va a llevar temprano a la venta va a traer sus productos al igual que varios luchadores van a traer los productos la parca también ya me confirmó la parca la parca va a llevar sus productos va a estar ahí firmando cosas entonces dense la huelca temprano así es Noé Romero saludos Miquique y mucho éxito saludos Luis Castillo orígenes regios saludos oye así se debería haber llamado el evento compadre no porque bueno no puedes usar los mismos nombres aparte hay que ser originales compadre a huevo sí es cierto dice José Rodríguez escuchar a Arturo Rivera decir Hathor es nostalgia es nostalgia pura y qué decir de antifaz el viper con máscara así es todavía aquí estamos saludos mira nada más quién está aquí viéndonos My Flower saludos para todos mi Florencio My Flower un abrazo chiquilla Selly Maravilla una gran fotógrafa de Saltillo les manda saludos chicos saludos un abrazo saludos a toda la gente César Torres saludos para Ator Alejandro Garza puro poder regio así es dice My Flower que si ya le pusiste saldo a tu celular antifaz se le puse de más si parece aparte ese pinche internet ya ves que se satura dice Sergio saludos todo el éxito saludos saludos dice aquí José Rodríguez espero no termine muy tarde la función porque luego otras promotoras tardan mucho entre lucha y lucha aquí van a ser las cosas diferentes muchachos claro que sí así es es lo que esperamos George Zapata dice saludos a todo a toda madre ese cartel te la volaste esa aguilera me regresaste es 15 años atrás te espero en la arena eh dile que tampoco son tantos tampoco son tantos estamos chavos de a madre todavía son tantos muchachos buenas noches Sergio Javier González recuerden Javier González Javier González claro que sí cómo no extrañar el que hacía ahí las luchas ahí en Coliseo quiero saber saludos y Antifaz cuando comemos yo invito no me dices saludos Javier cuando gustes ya sabes dónde está el gimnasio güey se van a respetar los precios el día del evento se respetan se respetan saludos Javier Cantú yo quiero decir algo aquí que a ver échale dice que Ator entra en moto buena idea Eber Salazar primera fila también 100 pesos o qué tampoco no chingues Eber no mames gratis no lo subimos a puros madrazos rico Rodríguez mucho éxito la mejor de las vibras un abrazo las grandes estrellas regiomontanas saludos carnal un abrazo oye tú vas con cambiando vamos a darle pausa en los comentarios tú vas contra el vas contra el zumbido doctor trabajaste mucho con él en triple A no también sí yo pienso yo pienso que quedaron cuentas pendientes tanto con zumbido como la super parca tengo ahí cuentas pendientes incluso ya ya estuve hablando ahí con Antifaz ahí en su gimnasio y estuvimos ahí planeando unas unas cuantas cositas que les vamos a hacer así es exactamente vamos a hacer algo fíjate que con zumbido y todo que hay cuentas pendientes le debe una feria por cierto zumbido oye como el zumbido va de técnico yo de rudo y mucho tiempo él fue rudo y yo técnico cuando anduvimos así en contra pero no no mi Ator y yo ya tenemos ya todo planeado o sea no necesitamos ni ni qué preocuparnos o sea la verdad pero ya ya tenemos todo el tiro hecho para ahora sí que desmadrarlos verdad carnal yo creo yo creo que esa tercia de ustedes Ator Antifaz y Diluvio deberían ser como que híjole el como se diría para que los jóvenes quieran enfrentarlos ustedes del terror con con el Diluvio segundo de Antifaz y un servidor y ahora sí a llorar muchos de los de los luchadores locales jóvenes los que no han tenido oportunidad realmente de enfrentarse a a luchadores como ustedes ojalá se motiven a entrenar se motiven a a no 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 dejar de presentarse en diferentes arenas de foguearse y sobre todo de animarse de animarse a a enfrentarse a ustedes y a ponerse las pilas cuando se aprenden con nosotros porque pinche Diluvio siempre andan pistolados con patas ya saben que no donde nos quieren hacer algo luego balazos a las patas échenle oye muchos comentarios de la casa que están muy contentos de que estén de regreso de verdad muchos 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 comentarios gracias a toda la afición a toda la afición que está comentando compartan esta esta transmisión de verdad es muy importante que todos la estén compartiendo amigos amigas amigues este compartan esta transmisión para seguir llegando más personas yo creo que esta nueva era que se va a llevar a cabo este domingo este retorno de los sinodales de la arena solidaridad va a estar de super lujo y también pues bueno reforzado también por una gran lucha super estrella en un duelo de familias entre la familia real y la familia de los morgan la dinastía morgan una unas tercias que bueno se han enfrentado en parte de la república mexicana más sin embargo aquí en monterrey no entonces pues bueno la calidad la categoría y el profesionalismo tanto del señor Elia Park y el señor pirata morgan que nuestro respeto para el pirata morgan que a pesar de tantos años en este gran mundo la lucha libre sigue activo el señor y es de respeto que todavía sigue enfrentando tanto a a luchadores nuevos y a jóvenes y que no ha perdido el pirata morgan ese nivel de estrella si se respeta la verdad pero ese señor este fíjate que está muy bien porque él está actualizado y tienes que actualizarte aquí es renovarse o morir si tú no te acoplas con los chavos como vienen ahorita empujando mejor hazte a un lado y si tú sientes que puedes todavía estar al tanto ahí actualizado con la lucha de hoy ahí vas a estar todavía como nosotros que todavía estamos aquí el señor pirata morgan tiene todavía mucho más años que nosotros a mí me tocó cuando yo era el pirata morgan y yo fue los luchadores con los que aprendí con los que aprendí la verdadera lucha libre en realidad pero todos mis respetos para el señor es correcto Quique dime échale échale muchas razas de verdad me da bastante gusto que la gente está bien participativa mandándole saludos ¿cómo va la lucha del poder regio Quique? el poder regio van este es el volador el hijo del volador bueno volador superparca el hijo del volador y zumbido contrato antifácil diluvio negro luchón y esa es la semi la estrella pues son los piratas contra las parcas y luego abajo todavía traemos al símbolo al silver y a desalmado y barra contra sangre chicana junior apolo strad junior último demonio y adivina que en la segunda en la segunda lucha viene monje negro el vaquero romo y extreme contra desafío bebote y cowboy imagínate la gente tiene que ir temprano porque en cada lucha tenemos leyenda Regi Montana está chingón el cartel la verdad se podría decir que es pura lucha estrella desde el inicial pura lucha estrella porque en las arenas que vemos acostumbrados aquí en Monterrey ellos son los que encabezan los programas pero aquí traemos todo un poco tratamos de darle también trabajo a todos los luchadores que apoyaron durante mucho tiempo esta arena que fue una historia y hay que llegar temprano porque aquí no hay lucha no hay lucha inicial no hay lucha especial no hay nada todas son estrellas como dijo Ator huevo así es yo creo que desde la primera lucha la que va a dar pie esta gran fusión Quique yo creo que va a ser un lucho nonón y como siempre se ha dicho como ustedes lo saben si la primera lucha sale mamalona ahí está el compromiso para la segunda lucha para la tercera para la semifinal entonces cada vez va a ser más entrega y no dudo Quique que que la vibra que se va a vivir este domingo ese vestidor con gran historia compadre va a estar con madre o sea de verdad ese vestidor ese pasillo esa pasarela donde van a salir ustedes a entregar su alma su vida arriba del cuarilátero este va va a haber nostalgia de verdad toda la raza lleve su celular graben estos momentos graben estos grandes momentos de ver de nueva cuenta juntos a Ator y Antifaz dos grandes ídolos y de verdad a mí me a mí me ha dado mucha nostalgia Ator me da mucha nostalgia Antifaz verlos de nueva cuenta juntos después de un tiempo pues de ausencia tú Antifaz has estado trabajando con la caravana Ator has estado en diferentes lugares pero muy muy esporádicamente has estado un poco alejado por tu chamba pero no dudes que que al ver el nombre de Ator y Antifaz se va a remolinar la gente de nueva cuenta porque ustedes eran garantía ustedes eran los que llenaban esa arena compadre eran los que llenaban esa arena y ojalá que los los niños o los jóvenes de aquel tiempo que ahora ya son papás pues lleven a sus hijos también y les hagan sentir esa experiencia que vivimos en aquella época de verdad ustedes están en plenas facultades están bien físicamente y eso es de respeto cabrones de verdad hay muchos jóvenes que que están luchando ahorita y al no duran ni tres cuatro años y ya están pues maliados va nuestro respeto para ellos pero ustedes siguen y siguen de verdad ese mote del rey del aire yo creo que ese no te lo vas a quitar nunca Antifaz ese nunca te lo vas a quitar pueden salir otros luchadores que se hacen llamar que les dicen los reyes del aire el rey del aire pero Antifaz ese es tu mote mira ese rey del aire a mí fue el primero el que me lo puso fue el doctor Morales y la gente lo sabe que ese fue mi primer el mote que me dio después de ahí ya empezaron a hacer el torneo y empezó a llamarles el rey del aire a todos pero yo fui el primero y por eso sé que obviamente ya no hago lo que hago lo que sea en aquellos años no porque no pueda simplemente aunque ya tu mismo tiempo de lucha te va limitando y te va dando tu estilo diferente puedo hacer muchas cosas todavía pero obviamente claro no las que yo hacía cuando estaba pues hace 30 años pero como dices tú ese mote no sé yo creo que no se me va a quitar a muchos les pueden decir el rey del aire y para mí mis respetos hay muchos chavos buenísimos buenísimos hace poco me tocó luchar con Drago y con el Epidemius Junior y son chavos casi 30 años menores que yo yo creo que apenas yo andaba y ellos apenas iban a nacer y los chavos me hicieron trabajar o sea me hicieron echarle ganas sacar por la casta y pues ahí si no puedo decirles no entonces lo que decíamos ahorita que hay que actualizarse renovarse o morir y seguir adelante y yo creo que siempre tenemos que estar en forma preparados para y ahora más que se viene esto ahorita con la empresa de aquí de promociones aguilera yo creo que va a ser algo muy 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 chingón la verdad gracias Ator sé que a lo mejor tienes un compromiso pero dinos que podemos esperar de ti el domingo que podemos esperar de este nuevo aire hay que estarles aclarando a la gente que va a empezar a las 5 de la tarde porque están acostumbrados a que a que en las arenas siempre quieren quieren esperar que entre la gente temprano para empezar la lucha y todo aquí nomás hay que aclararles a la gente que que a las 5 de la tarde este inicia la la primera función como quien dice y las puertas van a estar abiertas 3 y media 4 de la tarde y y echarle ganas que para para que volver como como decía Casanova volver volver a renacer la arena con todas las estrellas locales de aquí de Monterrey más cosas retro a partir de mañana compren el periódico el metro va a salir el programa impreso para que la raza que le guste juntarlos ahí va a estar completo el programita vamos a estar sacando reportajes como los de antes como los como los que decían los años 2000 en los 90's así que no se pierdan también eso yo voy a ver póster en cada periódico yo voy a salir en bikini ahí wey para calendar ya párale oye y ahorita con esta nueva modalidad 20 fans que only fans ya tienes 20 fans no me digas 20 fans para salir de jodido ya eso si le hacen muchos ahora wey eso si cosas para salir de jodido oye Casanova y que digas ahí que pues también vas a pertenecer al equipo ahí de de promociones aguilera si 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 no pues agradecido con esta invitación de verdad y recordar los viejos tiempos para mí va a ser un honor el volver a reencontrarme con con todos ustedes de verdad estoy bien contento ya quiero que sea domingo compadre ya quiero que sea domingo y por ejemplo yo que tengo una niña quiero que ella viva esa etapa que 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 yo viví la arena la arena la arena la arena que viva que viva el ambiente cabrón que viva el ambiente la entrega de ustedes que viva de la mano también así cuando a la lucha na 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 no te creas no que padre que bueno que viva tu niña esa es una bonita experiencia que bueno te felicito sí 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 Kike pues felicidades carnal esto depende esto es para la afición queremos su presencia este domingo vayan a hagan su peregrinación a la basílica de Guadalupe vayan y acabando de la misa láncese la raza a la arena solidaridad que se lánce 100 pesitos se los gastan en en un 6 de cerveza hombre vayan mejor inviértenlo en diversión de 3 horas este con la familia son momentos que no se los van a olvidar son momentos que le van a platicar a mucha gente y que ojalá les guste y que ojalá podamos regresar con más funciones de lucha libre y pues que que sepan que los precios están bien accesibles ahorita yo creo no hay ni una ni una arena grande que ponga esos precios Kike ni arena chica o sea 100 pesos es precio ahora sí de locura como dicen en 100 pesos abajo arriba en gradas que no es mal lugar se ve bien también 50 pesos el patrón se volvió loco y numerados primera a quinta fila 300 pesos nada más imagínate el que quieras hasta yendo comprando huevole tú para revender muchas gracias esos 300 pesos me los gasto en el table en un ratito compadre en un ratito marchan en tres minutos nomás en una rola ¿se acuerdan cuando íbamos? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡cucos! muchachos de verdad estoy muy agradecido por porque hayan aceptado esta invitación y de verdad es un gusto verlos platicando este y qué mejor verlos este próximo domingo juntos va a ser una gran experiencia para todos el estar de nueva cuenta en la arena solidaridad antes José bueno ahora José Sulaiman pero para nosotros sigue siendo la arena de la pura felicidad Antifaz para despedirnos de nueva cuenta la invitación para tu afición para que vaya este domingo claro que sí los esperamos este domingo primero de diciembre a las 5 de la tarde va a comenzar la función para que no dejen de ir va a estar un excelente cartel antes a las 4 va a haber un meet and green ahí van a estar todos los luchadores con sus productos oficiales y dando autógrafos y tomándose fotos y a las 5 comienzan y pues esperemos que todo esto sea este excelente un gran comienzo para Promociones Aguilera con este excelente cartel ahí los esperamos su amigo Antifaz ahí va a estar también presente el terror regio Ator vamos a ir con todo de nueva cuenta Ator la invitación para tu público pues igualmente Casanova a citar a la gente a las 5 de la tarde el domingo primero de diciembre este para que disfruten este cañonazo de lucha libre y vean el reencuentro del terror regio Antifaz Ator integrándose el diluvio segundo para que vean cómo vamos a poner en su lugar a Remo Banda al volador al hijo del volador y al zumbido este que anda ahí un poco se anda retirando lo vamos a retirar de una vez ya si de mayatillo no 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 se está quemando machino es esos besotes que se daba con chabana con un pipilullo ahí no está cabrón ese zumbido pero pues bueno muchas gracias mira Robin maravilla les manda saludos éxito así que 5 de la tarde el domingo primero de diciembre y que habrá seguridad afuera 5 de la tarde seguridad va a acabar temprano van a encontrar camiones van a pagar poco dinero van a llevarse una muy buena fiesta un muy buen recuerdo y queremos que la gente regrese y que ustedes los luchadores también quieran regresar cada de nuestros programas que se sientan a gusto que sientan esa buena vibra esa buena conexión entre el público el promotor los luchadores y todo para que esto comience con el pie derecho vayan con toda la confianza muy bien pues muchas gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros siguiéndonos bien activa mande y mande saludos mensajes sugerencias créanme que Quique Aguilera va a estar viendo todos los comentarios de toda la afición y les va a responder a todos todas sus dudas se las va a aclarar Quique Aguilera aquí por medio de este en vivo si hay oportunidad Quique vamos a seguir nos quedamos nos quedamos nos quedamos nosotros si vamos a darle seguimiento si actor ya ahí tiene un compromiso este con todo el gusto vamos a seguirle dándolo seguimiento a lo que es esta función de lucha libre también mañana el viernes cuando sea necesario la intención es que no pare la publicidad queremos ver una gran entrada en la arena José Sulemán muchas gracias actor gracias Antifaz nos vemos gracias gracias por los comentarios para terminar los de leer así es oye Quique pues bueno mientras ya se desconecten los muchachos este pues bueno la afición sigue mandando aquí saluditos este Javier Israel Chapa saludos Casanovis Ludi dice saludos a los cuatro gracias Sergio Alex Campos buen programa Quique era una excelente persona muchachos luchadores nos vemos el domingo si Dios quiere Dios los bendice a todos gracias Sergio esperamos gracias por los buenas vibras y los buenos comentarios Ángel García Reyes saludos gracias está aquí Jesús Tapia saludos gracias Jesús Velázquez nomás nos lleven ándale no nos lleven al ándale oye Quique de verdad compadre yo creo que esta semana se está yendo como pan caliente sé que ahorita te diste es un tiempo de atendernos para poder hacer este en vivo Quique y pues bueno el compromiso es es revivir esa esa gran historia esas hazañas de aquellos tiempos en la arena solidaridad compadre esos periódicasos que habían semana tras semana uno que tal vez no iba el domingo a la arena pero esperaba el periódico al siguiente día para leer qué es lo que había pasado qué polémica qué historia pasó ojalá que siga eso que revivamos estos esos momentos que se perdieron compadre todo eso va a regresar te lo garantizo vayan porque como les digo empiezan a comprar el periódico esto empezó desde el domingo los tiempos de la antigua arena solidaridad de promociones de la rosa porque déjame te doy la exclusiva Humberto de la rosa está trabajando conmigo como asesor me está apoyando con toda su experiencia de cuántos años 20 años de promotor de ser el mejor promotor de Monterrey durante una época donde había tres arenas grandes donde la arena solidaridad no tenía ningún respaldo ni de televisora ni de cervecera ni de nada y aún así su su este mentalidad de negocio y de y de negocio de lucha libre pues salió adelante y traigo esa gran escuela que ojalá ojalá este sirva de algo no vas a ver que sí que que vas a ver que sí y más eh teniendo el apoyo de 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 esas estrellas que que formaron parte de esa gran etapa de la arena solidaridad y pues bueno Kike eh es 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 difícil juntar es difícil juntar a la familia real y a la familia Morgan este 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 domingo la la afición Reggio Montana eh lo sabe el señor Adolfo Tapia Elia Park no se pasea no se pasea el señor Pirata Morgan es un luchadorazo sus hijos el hijo del Pirata Morgan luchadorazo también yo creo que ellos tampoco no se van a venir a pasear yo creo que este domingo la visión va a disfrutar de una gran lucha compadre la exigencia va a estar en los dos bandos compadre nadie viene de vacaciones a promociones aguilera nadie todos más bien vienen con gusto vienen a a dar el máximo y como le decía Tori Antifaz yo quiero que ellos se sientan a gusto porque son la materia prima son los que se parten la madre arriba del ring son los que dan el espectáculo el entretenimiento como le quieren llamar y ellos son los principales factores que deben estar sentirse a gusto y que puedan dar su máximo al cuadratero pero para eso necesitamos de la gente la gente debe darse cita desde temprano no se pierdan desde la primera lucha son estrellas todos háganles saber que están con ellos a los luchadores háganles exíjanles si ustedes están pagando un boleto yo los invito a que les exijan espectáculo a que les exijan buena lucha a que les exijan que pasen tiempo con ustedes que se tomen la foto porque es un paquete completo vivir la lucha libre en vivo es una experiencia diferente a cualquier otro show a cualquier otro deporte y ustedes son los que mandan exijan y lo que pidan claro dentro de las posibilidades de todos tampoco hay que irnos a los extremos háganlo se los recomiendo esto va a ser un ambiente 100% familiar para que tu padre de familia tu abuelito lleves a tu nieto papá lleves a tus hijos a tus hijas a tu esposa vayan van a pasarla muy bien van a pasarla muy bien van a sentir la adrenalina diferente va a ser una adrenalina muy diferente a otras promotoras eso se los aseguro van a respirar van a oler lucha libre este domingo en la arena José Sulaiman compadre tan familiar es que todos los niños menores a 10 años entran gratis en la arena todos quique todos quique te estás volviendo loco compadre el aguinaldo se chingó ahí quique feliz navidad de monterrey estamos regalando lucha libre en una arena en un recinto estamos regalando los mejores luchadores que hay en la actualidad el mejor luchador del mundo el pirata borja que su dicho este ese que hasta puede hacer luchar a una escoba si él quiere a él aparte el luchador más recio yo creo que ahorita en estos momentos el luchador eh top yo le voy a que es el número uno de México en estos momentos el luchador a vencer el luchador que todos quisieran tener su máscara el luchador que te da un reflector a ti como luchador joven y el luchador que te pueda hacer famoso al mismo tiempo así es aparte así es Kike y pues bueno reforzado este cartel con las nuevas generaciones de luchadores eh veíamos en aquellos tiempos si recordarás eh jalaba en la en la primera lucha jalaba el desafío eh jalaba el símbolo en aquellos tiempos y ahora ya es un gran rudo consolidado aquí la sultana del norte y pues bueno estar en esta cartelera ya consolidados el símbolo y pues bueno ahora que se le está dando la alternativa a las jóvenes promesas como un bebé gordo el bebé valdez el cowboy que es la nueva generación de los valdez que yo creo que van a conocer estos chavos lo que es vivir la experiencia de la arena solidaridad eh siento que estos chavos más bien esa lucha la segunda lucha se puede robar el mandado eh como decimos les va a dejar un paquetón hasta hasta la lucha estrella porque esos dos esos tres jóvenes contra Monge y Romo que son unos rudazos leyendas colmilludos que no se dejan de nadie y que sembraron terror durante tantos años en la arena bueno ahí vamos a ver de qué están hechos cada quien es correcto que que oye quienes van a ser los referees para este domingo que que ya los tienes seleccionados tu padrino tu hija no pero madre el apolo tu maestro el porras el porras el cubano no no te creas este por esta ocasión va a ser el Bobby Franco tenemos a otro veterano Jonathan a los que se acuerdan de él y por por supuesto Quique Aguilera va a estar por ahí también este como referee somos tres las luchas son tres horas en las que tienen que recorrer cinco luchas va a estar todo 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 muy bien planeado al estilo como me gusta a mí al estilo WWE esos dicen que empiezan una hora y acaban una hora y así es van a ser una caída que que si una caída para para mi gusto la lucha actual ya eso es solo una caída las tres caídas clásicas de la arena digo de la lucha libre mexicana para mi gusto no sé comenten aquí qué les parecen les gustan todavía las luchas a tres caídas para mí a mí se me hace que ya no es necesario se me hace ya algo algo anticuado para mi gusto este y siento que es algo más dinámico una sola caída o sea el luchador no se puede dar el lujo de tomar aire ni de tirar hueva en tres caídas la diferencia es correcto es correcto oye entonces pues bueno ya la gente que pasa ahí por la arena José Suleimán directamente este domingo la gente directamente puede llegar a la taquilla a comprar sus boletos o puede separar sus lugares también por medio de dónde Quique fíjate que si si quieren ir a taquilla durante esta semana va a estar abierta si ustedes quieren llamar por teléfono al 81 1-25-96-54-90 81-25-96-54-90 pueden mandar whatsapp pueden hablar ahí le dicen sabes qué necesito tres, cuatro, cinco boletos de primera fila ahí te los separamos y te damos la facilidad de que vayas a la arena hasta el domingo y los pagues y te respetemos los boletos que tú querías oye Quique se va a echar la vuelta Humberto Alarosa ahí va a estar ahí vamos a estar un fui hace hace veinte años éramos un gran equipo este muchos personajes detrás de vestidores que a lo mejor ustedes no conocen y veinte años después estamos de regreso con diferentes roles pero estamos de regreso si menudo se reencontró que no se reencuentren ustedes oye ojalá ojalá este las vibras los recuerdos la nostalgia el conocimiento las ganas de trabajar den frutos que la gente regresa de la arena yo le voy a decir arena solidaridad ese nombre ese nombre no debió cambiar nunca la arena de la pura felicidad este ojalá de frutos ojalá la gente le guste se lleve buena experiencia que luchador de todo y que ya a diciembre final de año les quede una buena anécdota para platicar durante sus convivencias durante sus posadas y que le que le digan a la gente que no vaya que no tenga la oportunidad de ir que se den el tiempo que se hagan el favor de ir una función de lucha libre en la arena solidaridad así es que oye ya la gente que pase por la arena solidaridad la gente que vaya para el santuario este que tenga la oportunidad de pasar ahí por la arena solidaridad ya hay lonas ya hay algo ahí que la gente diga ay wey va a haber lucha libre el domingo estamos haciendo publicidad la vieja escuela eh lona en la arena eh están los los se llaman mamparas unos tablones que pintamos así de fondo amarillo con los nombres estilo baile eh programas estilo baile ya están pegados alrededor de 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 la colonia nuevo repueblo independencia partes estratégicas ahí del centro y ahora pues las las redes sociales el medio digital facebook creo que está bastante bien tapizado en estos momentos el periódico compren el periódico metro a partir de mañana sale un póster para que lo recorten para que lo guarden para que lo tengan con todos los luchadores este van a salir reportajes ya sale uno el domingo me parece que sale uno mañana sale el programa con con el resumen de lo que de lo que va a haber y luego la otra semana sale el resumen con los resultados entonces pues estamos haciendo las cosas como antes espero que la gente de antes se acuerde y que la nueva es le gusta esta manera de trabajar oye y la raza que vaya que se llegue que compren el periódico mañana y se lo lleven el domingo para que se los autografíe la raza es una buena oportunidad es una buena oportunidad y y créanme que ahí en la arena está fácil obtener un autógrafo está fácil acercarse al luchador este los luchadores les digo un secreto salen y entran por la misma puerta entonces espérenlos al último ahí quédense o lleguen temprano cásenlos cuando lleguen con su maleta y todo y llévense la foto y este llévense el autógrafo de lo que quieran mira te muestro yo tengo ya mi monito aquí listo déle a Park para que me lo firme si ustedes tienen algo de algún luchador una figura una máscara llévenselo para que aprovechen y se lleven un autógrafo de los luchadores programados en esta función excelente excelente propuesta excelente comentario ahí para toda la racita habían las aficionadas como Telma que en aquellos en aquella época en aquella época iban a la arena solidaridad llévense sus fotografías a que vivir vamos a tratar de revivir esos tiempos cuando existían los club de fans de los luchadores las atoradas las las de antifaz o sea los club de fans de antes los que existían que ojalá vayan hombre esa esa racita esas chicas esos aficionados vayan y recuerden este gran domingo va a ser de mucha nostalgia y de mucha vida compadre que es lo importante yo creo que que todos los luchadores de aquella época compadre toda la gente que vivimos esa etapa la de de promociones de la rosa créanme que nos va a inyectar vida güey ese pedo de estar otra vez juntos en el vestidor miren si no me creen sigo siendo ya no me considero aficionado pero todos esos recuerdos me llenan de emoción tengo la piel completamente de gallina en estos momentos de de sentir este la adrenalina la emoción de de poderles llevar un buen evento a todos ustedes y gente cien pesos cincuenta pesos la entrada la cerveza va a estar más barata que en el estadio de fútbol la cerveza va a estar más barata que en cualquier restaurante la va a haber refrescos para los niños comida van a poder encontrar máscaras afuera de la arena esto va a ser una fiesta para todos ustedes para que se llevan esa buena experiencia de de ir una arena especialmente hecha para la lucha libre así es que no nos resta más que que invitar a la gente que no se pierda en este gran evento en la arena solidaridad ahora José Sulaiman este llamado cañonazo navideño cañonazo navideño un nombre que le puse también de nostalgia muchas veces eventos se llamaron así y ahora vamos estamos utilizando un poquito de esa magia que había años atrás para ojalá que nos dé un poquito de suerte así es Kike pues yo te quiero agradecer hermano la oportunidad que que me diste para para invitar a la gente de verdad siempre siempre estamos para apoyarnos canal siempre vas a tener mi apoyo y me dio bastante gusto ver a Antifaz a Ator aquí con nosotros Kike no lo dudes si hay oportunidad de tener en estos días mañana jueves o viernes tener una oportunidad de hacer otro live con otro protagonista tú no más di cabrón estamos estamos a la orden para seguir con la publicidad me dio bastante gusto la gente que estuvo con nosotros me dio bastante gusto tuvo muy participativa y aquí andamos Kike gracias cabrón no hombre gracias a ti bien agradecido por tu apoyo y también que te vayan a ver ahí anunciando en medio del cuadrilátero como nos dijimos tiempos así es ahí vamos a estar ahí anunciando y por qué no hacerle su reconocimiento y recordar a nuestro gran amigo Ramiro Ramírez que fue la voz oficial de aquella época y también a nuestro gran amigo Omar Beltrán el halcón militar que en paz descanse claro que sí grandes recuerdos nostalgia pura para este domingo primero diciembre a las 5 de la tarde comienza la lucha se acaba a las 8 van a alcanzar camión van a alcanzar medios de transporte fácil no se preocupen asisten con toda confianza muchas gracias gracias Kike y ahí estamos al pendiente muchas gracias a todos los aficionados que siguieron esa transmisión compartan compartan esa transmisión en los diferentes grupos de lucha libre para nosotros es muy importante que esto se extienda y llegar a más aficionados muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima estén atentos de lo que venga esta semana muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video